En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por API. La psoriasis es distinta en cada paciente, pero de forma general podemos decir que hay diferentes tipos de psoriasis. Un mismo paciente puede tener varias formas clínicas de psoriasis a lo largo de la vida. En cualquiera de las formas clínicas, es frecuente y típica la afectación de las uñas de manos, pies y de la piel del cuero cabelludo, placas rojas cubiertas de una caspa o de escamación blanquecina y gruesa. Los síntomas o molestias que las placas de psoriasis producen son picor y dolor. El picor se produce, sobre todo cuando las lesiones brotan y están más inflamadas, se ponen más rojas y cuando hay mucha sequedad, hay muchas escamas y de color más blancas. El dolor se produce en las lesiones de la piel cuando por exceso de sequedad se agrietan, sobre todo en las palmas y plantas. También se produce dolor cuando están afectadas las uñas, lo que puede limitar la realización de ciertos trabajos manuales. Habla con tu médico o dermatólogo de cualquier síntoma que tengas, aunque no los relaciones con la psoriasis. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Ya estamos de vuelta hablando con el doctor José González Chávez, dermatólogo sobre esta enfermedad de psoriasis. Doctor, siempre en la piel va a haber esa manifestación de esas placas, esas placas que dan algún picor, molestia, dolor, botan alguna sustancia. Las placas producen muchos síntomas, como puede haber escuchado, producen picor, producen dolor, descamación. Además, el desfiguramiento, esas personas cuando tienen, por ejemplo, áreas expuestas con muchas placas, incluyendo uñas, pues tienen que trabajar y tienen que ir a sitios donde los están viendo. Vamos a decir que es una enfermedad que tú tienes que enseñarla. Y eso me imagino que le causa complejo. Obviamente, trae un problema de calidad de vida importante, no solamente por el costo y el tiempo que acarrea el manejo, sino también por el hecho de que tienen que cargar con su enfermedad y llevarla al trabajo y todo el mundo le pregunta. Se puede ver en cualquier parte del cuerpo, porque ahorita hablamos, ¿verdad?, que hay unas áreas escondidas, pero en esas áreas visibles lo podemos tener en la cara, lo podemos tener en el cuello, en los brazos. La piel es el órgano más importante y más grande que tenemos en nuestro cuerpo y todo el integumento, toda la piel, incluyendo la mucosa, en unos que otros casos puede estar afectada por la enfermedad. O sea, que me imagino que en términos de la autoestima de esos pacientes, ¿verdad?, hay que trabajar entonces, como usted mencionó en principio, llega un momento que también hasta el psiquiatra debe entrar, porque me imagino que se frustran, se pueden encerrar, pueden entonces no tener ninguna vida social. Fíjate, eso tú lo podías notar más hace 20 años. Ahora no. Ahora no, porque los pacientes se tratan. Pero existen todavía casos severos, algunos por diferentes razones, pero me sorprende que todavía existe una población de pacientes con enfermedades moderadas severas que no está bien manejada. Vamos a hablar un poco de cómo ha ido cambiando esos tratamientos, cómo ahora trabajamos con ese paciente y los avances que hemos hecho, ¿verdad?, dentro de la investigación científica y de la medicina para aliviar un poco y ponerle quizás un freno a esta enfermedad. Pues yo te puedo comparar lo que sucedió a principio del año, de este siglo, en el año 2000, como, por ejemplo, te puedo comparar el descubrimiento de América en el término del salir del oscurantismo, ¿no? Cuando surgieron los productos biológicos, pues salimos del oscurantismo terapéutico que estábamos, que era lo que disponíamos para manejar a aquellos pacientes. Yo me recuerdo que en algunos casos le poníamos hasta breas crudas en la piel. ¡Wow! Para poderlos tratar y los pocos tratamientos que existían en términos orales, por ejemplo, eran los únicos que disponíamos y no eran ni siquiera remotamente tan efectivos como los que disponemos hoy en día. Eso hacía que muchos pacientes se frustraran y no buscaran tratamiento. O sea que si decimos que la enfermedad afecta un 2% de la población, y en Puerto Rico es así, o un poco más, en una población de 3 millones de habitantes, estamos hablando de cerca de 80 a 100 mil pacientes que la padecen. De esos 80 a 100 mil hay como un 25% o más que tienen enfermedad bastante o suficientemente severa como para estar en biológico. Esos pacientes antes se escondían, se cansaban de ir a buscar crema, breas y luz, que era lo otro que usábamos, fototerapia, porque veían que su enfermedad requería manejo costoso, que cogía tiempo y no veían un cambio significativo en términos de la mejoría. Pero una vez que surge el advenimiento, que curiosamente está ligado, fíjate, a los trasplantes del corazón. ¡Ay, María! O sea, oye, si ustedes, los pacientes que me escuchan saben que cuando empezaron a hacer los primeros trasplantes del corazón, tenían que usar un medicamento que se llama ciclosporina A, y ese medicamento se usa para rechazar los rechazos. ¿Qué pasa? Que cuando hacían eso a los pacientes que tenían enfermedad, trasplantes del corazón y tenían psoriasis, se les iba la psoriasis. Y ahí los investigadores en el año 90, en Nueva York, empezaron a buscar, porque nadie se había percatado que los linfocitos que están en la piel, no en la piel como tal, los linfocitos son los causantes de la enfermedad. La psoriasis es una enfermedad, en realidad, de esos linfocitos T. Y cuando se descubre eso, pues entonces vienen las compañías farmacéuticas que empiezan a invertir en medicamentos que bloquearan los pasos que producían estos procesos proinflamatorios, y ahí es que empiezan a salir todos los biológicos. Así que fíjate, como una cosa dio a la otra, eso es correcto. Entonces, ¿estos biológicos son inyectables? Si todos los biológicos se originan de una célula madre, déjame explicar esa parte porque los pacientes le hablan de biológico y no saben lo que es. Para tú producir un medicamento biológico, la compañía farmacéutica tiene que invertir en desarrollar una célula que la inmortalizan y la utilizan para producir esa interleuquina o ese anticuerpo, por decir así, que va a bloquear el receptor o la molécula circulante que esté dando el origen a la psoriasis. Así que un biológico se define como una medicina que surge de una célula madre. Por eso es que es biológico. No es una medicina que tú la preparas sintética, química. Estos son medicamentos que para cada medicamento que existe biológico tiene que haber una célula diferente. Y por eso es que es tan costoso los tratamientos, el desarrollo de estas medicinas es sumamente costoso y por lo tanto abaratar los costos de esto no ha sido fácil, aun con el desarrollo de los biológicos que copian a los originales. Los genéricos. Los genéricos. Y no es genérico, lo que le llaman es un biosimilar. Lo que genérico sería cuando es una pastilla química. Un biosimilar lo que hace es tratar de desarrollar una célula parecida a la que producía aquel otro. Pero aun así es caro porque la tecnología es sumamente costosa y complicada. Pero nos cambió el mundo. En realidad los anticuerpos monoclonales que hoy en día los utilizamos para muchas cosas, incluyendo cáncer, como tú sabes. Y casi la inmensa mayoría de los especialistas, desde neurólogos, oftalmólogos, gastro, reuma, derma, usamos medicamentos biológicos con algún propósito. Y se usa en todas las formas en que la psoriasis se manifiesta en el cuerpo. Usted mencionó que había artritis psoriasica, la enfermedad en el intestino, en los ojos, o sea que son biológicos, los podemos utilizar para cada una de estas diferentes formas de psoriasis. Cuando están en combinación, pues uno es selectivo entre esos 12 que hay. O sea, si tengo en la piel y tengo artritis psoriasica. Pues hay algunos que se usan en ambos y hay algunos que se usan solamente en artritis y hay algunos que se usan solamente en la piel. Y lo mismo sucede con, digamos, enfermedad inflamatoria de los intestinos. Ellos tienen anticuerpos que van dirigidos a la prevención de Crohn's. Digamos que nosotros no utilizamos en dermatología, pero hay algunos que sí, que los usamos nosotros y los usan ellos. Entonces, ¿estos biológicos qué es lo que han traído? O sea, el que ahora las personas se puedan ver como nosotros, sin esas escamas, el que se le ponga quizás un detente a esa progresión de la condición. ¿Qué es lo que trae el biológico? El biológico como lo que hace es bloquear las proteínas que le llamamos interleuquina. Este, mientras más tiempo ha pasado hoy en día, pues esos productos se han ido refinando al punto de que cuando tú los administras, los de tercera generación, producen muy pocos efectos secundarios, son muy seguros porque vienen a bloquear el último paso donde sale la interleuquina a excitar la piel, a dividirse rápidamente. Y por lo tanto, no es bueno llamarlo inmunosupresores. Eso es un término que no es correcto para los biológicos. Son inmunomoduladores, es la palabra correcta. Un medicamento inmunológico, por ejemplo, los que usan en quimioterapia, eso es otra cosa, pero los biológicos no caen en esa categoría. Son inmunomoduladores, trabajan en el sistema inmunológico, pero lo hacen en un área bastante específica. Y entonces, ¿eso se pone que una vez a la semana, una vez al mes, cada tres, seis meses? ¿Cómo trabajamos entonces con estos biológicos? Me imagino que vendrán... Sí, fíjate, cada biológico tiene su protocolo. El detalle es que hay algunos que se ponen más frecuentes que otros. Puede ir dos veces en semana alguna, hasta una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses. Dependiendo del que tú selecciones, porque así fue que se configuraron y se sometió la data al FDA y se aprobaron de esa manera. Pero hay diferentes ciclos terapéuticos. ¿Qué quiere decir algo sobre acceso y adherencia? Las dos más importantes. Gracias por darme la oportunidad. Quiero entrar primero a hablarte de acceso. Acceso es quien tiene la posibilidad de tener la medicina. Primero que nada, les quiero decir que 100% de la comunidad puertorriqueña debe tener acceso a biológicos si lo necesitan. Lo único que tienen que estar seguros es que asistan a médicos que trabajen la psoriasis. Porque hay diferentes médicos que no hacen eso porque no les interesa. Pero el acceso está ahí y les digo que aún en la reforma hay acceso a biológicos. Nosotros somos afortunados porque otros países, en Sudamérica sobre todo, no se da ese acceso. Algo te lo puedo comparar como la vacuna del COVID. Hay países donde todavía está el 10% nada más vacunado. Nosotros tenemos 80. Y lo mismo pasa con estos medicamentos. Están disponibles para todo tipo de pacientes. Los pacientes tienen que saber buscar ayuda. Puede hacerlo a través de la agrupación, el APAP, que es la Asociación Portorriqueña de Pacientes de Psoriasis, llamando a la presidencia de la sociedad dermatológica, llamando al médico y preguntarle. Porque estoy seguro que cualquier médico conoce a alguno de los colegas que se especialicen en tratar psoriasis. Así que acceso va a depender de que el paciente llegue al médico correcto. Y ahí se inician unos procesos que se llevan a cabo, que pueden ser más o menos complicados, pero que uno ya los conoce. Y entonces se genera la receta. Vamos a pausar. Regresamos ya mismito, dialogando con el doctor José González Chávez y una paciente que tenemos de psoriasis. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.